De nuevo, dale. Los últimos son estos, oh oh, los últimos son estos, oh oh, que lo dejarán escuchar. Los últimos son estos, oh oh, que lo dejarán escuchar. ¡Vamos, vamos! Dale, 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 con esto, dale. ¡Que la puta feliz! ¡Que la puta feliz! Ahí está. ¡Que la puta feliz! ¡Vamos! ¡El cumpleaños, el, el!